Bien, muy buenos días, tardes... Muy buenos días, tardes y noches a todos. Bienvenidos a otra sesión más de este curso de clases virtuales, este programa de clases virtuales. El tema de hoy será la tercera parte de la primera sesión, que viene siendo estructura atómica. Entonces, aquí nos vamos a meter un poco a estudiar lo que viene siendo el átomo. Como partícula mínima que define a la materia. Bien, entonces, para esta primera parte, nosotros vamos a, digamos, definir al átomo como, digamos, una representación gráfica, así como el número de masa, que lo vamos a representar por una A, el símbolo del elemento, que lo representaremos con una E, y el número atómico, que lo representaremos como una Z. Bien, entonces, entonces, digamos, nosotros tendremos que recordar que para todos los átomos se cumplirán dos fórmulas, para cualquiera, para cualquiera. No importa si este es neutro o cargado. Para cualquiera se va a cumplir que A, o sea, el número de masa, será igual al número atómico sumado con la cantidad de neutrones. Bien, esa sería la primera fórmula. Esta sería la primera fórmula. El número de masa igual al número atómico más la cantidad de neutrones que hay en ese átomo. ¿Ok? Y la segunda fórmula que nosotros tendremos que recordar, y siempre, y siempre se va a cumplir, será que el Z, o bien diciendo, el número atómico, lo podemos definir, ¿ok?, también como la carga nuclear. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la carga nuclear está representada por la cantidad de protones que hay en el núcleo. Entonces, yo voy a decir que el Z, además de ser el número atómico, también es, digamos, podemos interpretarlo como la carga nuclear que viene siendo dada por la cantidad de protones que tendremos en el núcleo. Bien, ahora, pero el átomo lo podemos entender como neutro o como cargado. Esto se cumple para todo. ¿No? O sea, son las fórmulas que estas dos es algo que siempre tendremos que recordar al resolver algún ejercicio de este tema. Pero, nos pueden dar el caso de que sea neutro o cargado. Si el átomo es neutro, significa que las cantidades de cargas positivas igualan a las cantidades de cargas negativas. Esto lo vamos a poner de la siguiente forma. Que el número, voy a unirlo con azul, el número de protones será igual al número de electrones. Bien, esto para un átomo neutro. Y para un átomo cargado vamos a entender que hay dos tipos. Hay dos tipos. Entonces, vamos a ver desde el lado de la pizarra. Ahora, los átomos cargados también se pueden llamar como iones. Ahora, un ion puede ser cualquier partícula con carga. Ojo. Bien. Los átomos que están cargados se denominan iones. Los átomos cargados se denominan iones. Pero no todos los iones son únicamente conformados por un átomo. Puede ser un conjunto de átomos. Puede ser un segmento que esté cargado, que tenga carga. Eso es lo importante. Entonces, los iones, vamos a diferenciar iones positivos, que se van a llamar también cationes, y los iones negativos, que se van a llamar también aniones. ¿Qué significa esto? Los iones positivos, o sea, de carga positiva, cationes, se les denomina así porque han perdido electrones. Entonces, a esto se refiere a una pérdida de electrones. Entonces, ¿qué significa pérdida de electrones? Que como tú pierdes cargas negativas, lo único que te va a quedar son cargas positivas. Ejemplo de esto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el aluminio, que tiene el número de masa, número de masa, 27, y el número atómico, 13. Bien. Número de masa, 27, aluminio, elemento, y 13 de número atómico. Si nosotros, este aluminio estará en un estado neutro, o sea, un cerito le ponemos acá. Imagínate que le hago perder 3 electrones, 3 electrones, ¿ya? Nosotros ponemos acá el aluminio, que sería 27 y 13, aquí, pero aquí de este lado, que nos indica la carga del elemento, le pondríamos que ha perdido 3. Entonces, si yo le quisiera quitar 3 electrones al aluminio, yo le pondría más 3. Dilan, pero ¿por qué más? Si es que ha perdido. Porque la carga va a ser positiva, acuérdate. Es carga positiva, porque pierde electrones. Dilan, entonces, a ver, le pusiste el más, porque es positivo. Y es positivo, porque ha perdido electrones. ¿Cierto? Entonces, aquí le añadiremos un más y diremos que los 3 electrones están fuera del aluminio. Mira, ¿ves? Porque si yo uniera 3 electrones que están fuera con el aluminio que le faltan 3 electrones, ya me daría el átomo neutro. ¿Bien? Y aquí yo estoy representando que ha perdido, ha liberado 3 electrones. Entonces, esto de aquí, ¿no? es los electrones perdidos. ¿Cierto? Los electrones perdidos. Ahora, esta notación nos va a servir, digamos, cuando veamos temas, por ejemplo, como son estequiometría o balanceo de ecuaciones. Incluso lo vamos a ver también en electroquímica. Y luego, y luego, tendremos a los iones negativos, que, digamos, similar a los de arriba, ¿no? En vez de perder, esto se les llama aniones, los iones negativos, en vez de perder, para tú ser negativo, tienes que ganar. Ganar cargas negativas. ¿Bien? Ganar cargas negativas. Ganar electrones. ¿Ok? Son iones negativos, son aniones, porque ganan las cargas negativas. ¿Ok? Entonces, para ser negativo, me tengo que ganar cargas negativas. Y eso sería ganar electrones. Y ahora, ejemplo de esto, encontraremos, por ejemplo, al azufre. Le pongo al azufre, que su símbolo es ese, y pusiera aquí, 32, que es un número de masa, y 16, que es un número atómico. Yo podría decir que es un yong, si gana electrones. O sea, si yo, por ejemplo, aquí, le añado, ¿no? algo que gane dos electrones. Imagínate, ¿no? Dos electrones. Algo que gane dos electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que pasará será lo siguiente. Esto es neutro, ¿no? Cero. ¿Bien? Entonces, yo digo lo siguiente. El menos, con el más, haría un menos dos, ¿cierto? Y menos dos, menos dos, con este cero, con este numerito que está acá arriba, con este cero, sería, me daría como resultado, 32, es 16, menos dos. ¿Bien? Este sería, digamos, la forma de ver cómo se denota a un anión. ¿Ok? Entonces, bien, ya entendimos lo que son los átomos cargados, los iones. Ahora recuerda que, no necesariamente todo átomo es un ión, porque también son ciertas partículas, ciertos segmentos que pueden ser iones. El ión simplemente es algo que tiene carga. Entonces, para los átomos cargados, si nos damos cuenta por lo que hemos visto, aquí, sobre todo en esta parte, podremos definir que la fórmula que mejor exprese esto, sería, el número de protones igual al número de electrones más la carga. ¿Bien? Más la carga. Esa sería nuestra, digamos, nuestra evaluación. Bien, entonces, esta sería la fórmula que utilizaríamos para resolver los problemas. Pero ahora, nosotros también tenemos que entender que a los átomos se los va a clasificar según cierta naturaleza que tengan estas notaciones del número de masa, número atómico, número de neutrones. Vamos a tener tres clasificaciones aquí. La primera que va a ser los isótopos, también llamados hílidos, los isóbaros y los isótonos. Entonces, yo necesito que recuerdes, para el caso de los isótopos, que son dos átomos que tienen el mismo número atómico, mismo número atómico, pero tienen diferente número de masa. Entonces, le pondremos aquí que tienen igual número atómico, Z1, igual a Z2, pero diferentes números de masa, A1, diferente de A2. Por ejemplo, encontraremos el caso del hidrógeno, ¿cierto? En el hidrógeno, nosotros tenemos tres formas en las que se puede presentar, como protio, que viene siendo el H11, el deuterio, que viene siendo el 21, y el tritio, que viene siendo el 31, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nos damos cuenta que tienen los mismos números atómicos, pero tienen diferentes números de masa, ¿bien? Otro caso de esta característica de los isótopos, podemos encontrarla en el uranio. Entonces, si yo, por ejemplo, reviso, ¿no? en la tabla periódica, ¿cómo puedo encontrar al uranio? Al uranio lo voy a encontrar de tres formas. Lo vamos a encontrar como el 233, uranio 235, y uranio 238, siendo los números atómicos atómicos de cada uno, el 92, ¿bien? Entonces, esto, digamos, es otra forma de encontrar la isotopía, pero también vamos a tener la isovariado, los isóbaros. Los isóbaros son aquellos átomos que se van a caracterizar por ser diferentes átomos. Si nos damos cuenta, los isótopos son átomos iguales, como lo mismo pasó con el hidrógeno, pero los isóbaros son diferentes elementos, o sea, diferentes elementos y van a tener diferentes números atómicos, pero van a tener igual número de masa. Entonces, pondremos por acá que como elementos son diferentes, o sea, el elemento 1 es igual, perdón, es diferente al elemento 2, el número atómico de 1 es diferente al número atómico de 2, pero respecto al número de masa son iguales, son igualitos, ¿bien? Diferentes elementos, mismo número de masa y diferentes números atómicos. Por ejemplo, si encontramos el caso de el argón y el calcio, o sea, si yo coloco argón y calcio, lo busco en la tabla periódica, voy a tener que digamos mientras el argón tiene un número atómico de 18 y el calcio un número atómico de 20, los números de masa van a ser iguales, van a ser 40, ¿ok? Van a ser 40. Entonces, esto significa que son isóbalos, tienen mismos números de masa, pero tienen diferentes números atómicos y son diferentes elementos, ¿ok? Por último, nos vamos a encontrar con los isótonos. Los isótonos van a ser aquellos que tengan los mismos números de neutrones, la misma cantidad de neutrones. Entonces, colocamos por aquí los neutrones de uno son iguales a los neutrones de el otro. ¿Y en qué caso encontraremos esto? Por ejemplo, vamos a encontrar el caso del potasio y el calcio. El calcio ya vimos que tiene un 40-20, pero el potasio va a tener un 39-19. Entonces, el número de neutrones por la fórmula de aquí, podemos ver qué es la diferencia entre el número de masa y el número atómico. La diferencia entre el número de masa y el número atómico aquí nos resultaría 20. O sea, tiene 20 neutrones, lo cual sería lo mismo decir que la diferencia entre 40 y 20, que vienen siendo los números de masa y atómicos del calcio son lo mismo, ¿no? También nos da 20, ¿bien? Entonces, eso sería todo por la sesión de hoy. Pero, espera un momento. Bien, chicos, una parte muy importante de estas clases y del proyecto que estamos teniendo es que tú investigues también sobre algunos temas que no tocaremos en estas sesiones, sobre todo en estas sesiones grabadas que son de corta duración. Entonces, necesitaré que investigues algunas cosas además de las clases para que puedas reforzar lo aprendido. Vas a averiguar para esta sesión 1 por qué el núcleo es tan compacto. Sabemos que en el núcleo hay protones y neutrones y que por las leyes de atracción de Coulomb las cargas diferentes se atraen y las cargas iguales se repelen. Carga positiva con positivo se separan y carga positiva con negativo se atraen. Carga negativa con negativa se separan. Entonces, si el neutrón no tiene carga prácticamente el neutrón es neutro no me dice el mismo nombre no tiene carga y los protones son de carga positiva o sea únicamente hay cargas positivas dentro del núcleo ¿por qué es tan compacto? Si todas son cargas positivas o sea solo hay únicamente cargas positivas no tendría que repelerse el núcleo no tendría que desaparecer desintegrarse el núcleo entonces te dejo esa tarea para que lo investigues ¿por qué el núcleo es compacto? sabiendo que digamos las cargas positivas tendrían que siguiendo la ley de Coulomb separarse. El segundo punto y te recomiendo que también lo veas es ¿qué es radiactividad? que esto te va a ayudar a entender esto ¿qué es radiactividad? te va a ayudar a responder esta pregunta de aquí si es que no sabes por dónde empezar entonces ¿qué es radiactividad? y ¿por qué el núcleo es compacto? y por último digamos sabemos que estas partículas subatómicas son muy pequeñitas muy muy pequeñitas entonces como rayos sabemos que la masa de un protón es 1.672 por 10 a la menos 27 kilogramos ¿cómo es que sabemos eso? ¿qué procedimientos hicimos para poder dar con la masa aproximada del neutrón el electrón y el protón ¿cómo? ¿cómo se pudo hacer esto? bien entonces esta digamos será la parte que tú tienes que averiguar para poder tener digamos un mejor aprendizaje no te preocupes si es que no encuentras la respuesta a estas preguntas la responderemos en las sesiones de las clases virtuales en Facebook en la cual si tú quieres unirte te dejaré el enlace en la descripción de este video muchas gracias por participar y nos vemos en la siguiente sesión no te preocupes porque